¿Qué sensación de haber ganado dos voces consecutivas este campeonato que tu papá lo ha ganado cinco veces? No, bueno, contento, siguiendo un poco sus pasos, ya dan dos consecutivas, y llegar a las tres o cuatro seguidas sería espectacular, y trabajando duro va a poder lograrlo. ¿Qué tan difícil sería llegar a la tercera corona? No, bueno, el campeonato de Likia siempre es complicado, nunca es fácil, es una carrera que... tiene personalidad bien complicada, nunca sabes en qué momento se te puede complicar, y acá se ven las cosas y esperar que las cosas vengan bien en el futuro. Este año han logrado el bicampeonato de caminos, el campeonato de NACAM, un buen año para este, para tu equipo, para ti como persona, como piloto. No, sin duda ha sido un super año, quiero agradecer al equipo, a todos los mecánicos, a toda la gente que nos ha apoyado, la verdad que nos ha hecho una labor espectacular, sobre todo en Caminos de Likia, que son los héroes anónimos, trabajan casi 24 horas al día, toda la semana, chamean en el carro los días de descanso y los días de carrera, están viajando de noche para llegar al siguiente punto, hacer los avisos en carrera, cambiar las llantas, los frenos, y muchas veces no son reconocidos, pero son gran parte del equipo y hacen la victoria posible. ¿Cómo ves el nivel del automovilismo nacional? Ha mejorado muchísimo en los últimos 5 años, se podría decir que... Estaba allá, por lo menos en lo que es rally entre Nicolás y nosotros, ha elevado mucho a nivel la categoría, en nivel los autos, ya estamos con autos casi muy parecidos a los del Mundial de Grupo N, estamos ahí, entonces, yo, o sea, aparte del ejercicio que hice viendo en el Mundial, era a ver cómo estaba yo, pero estaba ahí con mi equipo, con mi carro, pero bueno, a ver qué tan lejos estamos de los carros de punta, que dónde hay que mejorar, ya vimos dónde hay que mejorar, pero estamos ahí nomás, y ahí estamos a poco, que es lo interesante, y yo te diría que el próximo año, si Nicolás animaron, animaron nosotros, esperamos ir nuestros autos en el Mundial, y no habría ningún problema de estar competitivos. ¿Qué nos puedes contar de estos inicios? Cuando comenzaste a correr, empezaste como copiloto. Uy, bueno, yo empecé en el año 96, empecé correndo karts, y conforme pasé a los años, fuimos corriendo karts, salimos campeonacionales, de ahí en el 2012, empecé a correr el circuito, a los 16 años, de ahí pasé a cobrar un rally, y bueno, de ahí me quedé en el rally, espero que más nos acomodó, pero de ahí más fácil nos hicimos consiguiendo auspicios, y de ahí nos sigo avanzando en los últimos años. ¿Qué te puede ver este color naranja? Uy, el color naranja viene en la época de los 80, y ya está. Fui con una carrera, y además cuando eran enamorados, y además les he jugado, o sea, linda la carrera todo, pero hay 40 autorrojos, 40 autorrojos, 40 autorrojos y 40 carros blancos, no sé cuál es todo, o sea, es muy complicado carros, no te preocupes. La 7 que agarra para que lo veas, le puse un naranja. ¿Y desde ahí ya has mantenido el...? Sí, la agarra que por la tradición, todo, entre los subraya y la pata, a mí me puse el color naranja. ¿Y el número? ¿El número que se lleva? No, el 16 es, o sea, básicamente, yo cuando agarra carros, se agarra con el 1, y me va a agarrar con el 666, entonces dije, ya, que el número baja es el 16, y es un número que me gusta bastante. ¿Y te está viendo bien también? La verdad es que ha funcionado muy bien, no me puedo quejar. ¿Tienes alguna cábala antes de empezar a alguna competencia? No, la verdad que no, vi a cábalas pocas, porque ahora me voy a usar guantes amarillos. Antes usaba guantes rojos o negros, y ahora pasé a usar guantes amarillos, no sé por qué, pero un día los vi en la tienda y dije, el año pasado justo fui a un detacano, faltando una semana para caminos, y justo vi unos guantes, unos guantes, y unos amarillos, digo, ya Walter, me llevo estos. Y este año justo va a cubrir una respuesta, me faltando tres días para caminos. Y me dice, oye, te piden las guantes amarillos. Ya me los llevo, y andamos jamiendo los nombres, entonces, y él le dije que para el próximo año me piden mis guantes amarillos, de todas maneras. Ya queda ya, no, ya queda como cábala, ya. ¿Y cuál es la parte que más me acuerda, lo que más te ha dado este deporte? Uy, olvídate, o sea, las partes de la experiencia con mi papá, todas las cosas que hemos vivido, los viajes, las experiencias de vida han sido increíbles, o sea, yo he subido carros desde que tengo karts, desde los 10 años, y carros desde los 16, y la verdad que aprendí muchísimo.